Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Y es un latarón Que me ha robado un todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti?